Estrategias efectivas para rentabilizar las ventas. Las empresas suelen centrarse más en adquirir nuevos clientes que en rentabilizar y fidelizar a los ya existentes. Trabajar sobre la tasa de conversión puede incrementar significativamente las ventas sin necesidad de captar más leads. Conocer profundamente a los clientes permite diseñar estrategias de venta más efectivas. Tres elementos clave para conseguirlo. Perfil de comprador, propuesta de valor y Customer Journey. Podemos conseguir ventas a corto plazo optimizando nuestros canales. Las palancas de cambio para el canal offline son formar al equipo de ventas, estrategias de precios y optimizar el punto de venta. Para conseguir mayores ventas digitales, vamos a trabajar el embudo de ventas y además nos vamos a apoyar en una estrategia de precios digitales y por último estrategias multicanal.